Hola a todos, soy Chabalk y por fin ha salido ya el último trailer del último DLC, el cuarto DLC del Call of Duty Ghost Ahora en unos segundos vamos a ver el trailer, vamos a analizar un poco los mapas nuevos y las misiones, las órdenes de campo que nos van a salir nuevas Hasta también el último mapa también de extinción Aparte también quería decir que como todos los packs de mapas he hecho un sorteo, en este también voy a hacer un sorteo Mañana subiré el vídeo explicando como podemos participar en el sorteo y que tenemos que hacer, las condiciones de este sorteo Nada, vamos a empezar con el análisis Empezamos por el mapa de Goldrust, vamos a analizar más un poco por encima lo que son los mapas Este mapa la verdad que tiene buena pinta, tiene muchos sitios donde te puedes caer Y por ejemplo este sitio que se baja, es como si fuera lo que había en el Black Ops 2 La racha en la orden de campo podemos ver que es una manada de lobos, supongo que aparecerán 4 o 5 lobos y se comerán los enemigos Aquí nos han puesto en la plataforma esta la bandera para jodernos un poco Y podemos subirnos en los raíles estos y como la imagen esta atropella al pobre enemigo Luego pasamos al mapa de Sub-Zero, en este mapa la racha la verdad que es un poco flipante porque es como si fuera una tormenta de hielo Pero es que es una cosa rara porque es que una tormenta de hielo no tiene ojos, este tiene ojos, es como si fuera un hombre de las nieves Es igual que se come a los enemigos, les pega una paliza, podemos ver aquí la imagen, es como si fuera un torbillino Pero es que la cuestión es que tiene ojos y va por los enemigos, supongo que será eso, como si fuera el yeti de las nieves Pero en versión tormenta Vamos a pasar al mapa de Dynasty, este mapa la verdad que me he estado fijando bastante Y yo creo que es una remasterización de un mapa que había en el Call of Duty 5, el Waterworld Este mapa es que es cagadísimo al mapa que había en ese juego Yo creo que sí, que la han cambiado un poquito y nada más Pero bueno, a mí me ha gustado mucho este mapa y me alegro que hayan puesto este mapa Porque es que me acuerdo perfectamente de este puente Lo que tenemos que ver es que aquí ha aparecido una racha y es el Harrier Es el Harry que aparecía en los anteriores Call of Duty Y terminamos con el Showtime Este la verdad que es el mapa que yo voy a esperar más Porque es un mapa súper, súper pequeño Este mapa salía en el Call of Duty 4, yo no lo he jugado en el Call of Duty 4 Pero este mapa era súper pequeño, lo he visto en vídeos Podéis ver que es apenas un cuadrado Y atención, esto va como si fuera un juego Cuando pasa tiempo te puede tocar gas venenoso, matar a los enemigos, torretas O paquetes, es como si fuera un juego de supervivencia o algo La verdad que va a estar muy chulo ese mapa Y pasamos ya al último episodio de Extinción La verdad que yo no me he pasado todos los episodios de Extinción Porque no me he dedicado a jugar No me hacía tanto como los zombies Pero para la gente que sí que le ha gustado el Extinción Podéis ver que aquí el mundo ya está completamente arrasado La voz que está hablando de fondo está diciendo que solamente va a quedar una de las dos razas O sea, o ellos o nosotros Supongo que seremos nosotros Porque si fueran ellos no podremos seguir con el Call of Duty Ghost 2 Espero que haya un Ghost 2 Aunque mucha gente no lo quiere La verdad que a mí sí que me gustaría Y nada, aquí podemos ver que va a salir el día 5 de este mes, de agosto Y nada, ya os he dicho que voy a subir un vídeo Informaros de cómo podéis participar en el sorteo de este DLC Del Call of Duty Ghost, del cuarto DLC En un par de horas después de subir En un par de horas, no En unas cuantas horas después de subir este vídeo Pues subiré el sorteo Para que la gente que quiera participar pueda participar Y ya sabéis Suscribiros al canal si queréis participar en el sorteo Live favoritos Y hasta la próxima ¡Gracias!